Música Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá, a ver las redes ¡Oh, perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia y más fácil que poner me gusta combatir tus puntos en recargas Así de simple, así de fácil Macro, cerca siempre Hay una técnica que no es un arte marcial sino una manera de defenderse A esas clases asisten chicos desde 7, 8 años hasta gente mayor de más de 70 Fue creada por un israelí y luego diseminada por el mundo y hay hoy en Río y en Buenos Aires distintas clases Acá hay cerca de 500 personas que asisten a ellas A esta técnica de defensa se la llama Krav Maga y termina siendo también una especie de camino de vida Míralo A ver, contame ¿Qué es el Krav Maga? Bien, el Krav Maga es una técnica de defensa personal que fue creada en la década de 40 por un judío húngaro llamado Emil Lichtenfeld y su objetivo fue poder dar herramientas para que cualquier persona independiente de su estado físico independiente de su costumbre de entrenar cosas independiente de su sexo independiente de su edad tenga herramientas para poder defenderse de cualquier tipo de agresión no importa si es una agresión que viene por adelante por el contado por detrás con la persona armada desarmada de pie en el piso que tenga herramientas para poder defenderse contra cualquier situación incómoda que pueda venir a encontrar por la calle O sea, no es un deporte sino un método de defensa Exactamente no es un deporte no tenemos competencias no tenemos reglas en la calle no hay reglas en la calle no hay un juez que puede terminar la pelea cuando usted está en el piso entonces está pensado para poder traer respuesta para la vida real no para Ahí estamos viendo a vos en una clase Exactamente ¿Vos aprendiste Krav Maga a dónde? Yo soy alumno aún sigo aprendiendo sí, yo soy alumno del maestro Kobi Lichtenstein que fue el primer alumno de IMI del creador de Krav Maga a salir de Israel para llevar el Krav Maga para el mundo Él es un israelí la verdad el sueño del creador de IMI Lichtenfeld era que todos los que necesitan saber defenderse tengan la oportunidad de hacer algo fue un judío él creció entre la primera y la segunda guerra mundial su familia fue llevada para campos de concentración sus amigos fueron llevados para campos de concentración y muchas veces eran grupos gigantes de personas llevadas para las muertes por dos o tres personas armadas y él decía que si alguien ahí en el medio habría querido defenderse podrían estar preparados para defenderse exactamente preparados si quieren defenderse seguro querían pero así no tenían las herramientas para eso entonces él quería poder dar a todas las personas en el mundo herramientas para que esto nunca pase nunca pase de vuelta ahí te vemos a vos haciendo como un ensayo eso es un video que hicimos para demostrar un poco como son las técnicas y su sueño era que el Krav Maga pueda ser llevado para todas las personas entonces para eso él empezó a entrenar un grupo de 13 personas uno de esas 13 personas es mi maestro maestro Kobi para que puedan llevar esa información para el resto del mundo el primer fue este que salió para que llegó en la década de 90 en Río de donde yo vengo ¿Vos sos brasileño? Yo soy brasileño exactamente ¿Pero tenés nombre francés? Sí, yo soy francés también mi papá es francés mi mamá es brasileña Ah, por eso te pusieron Luciano Exactamente ¿Pero tu apellido Terroir es Terroir? Terroir, Terroir de mi papá Es francés Exactamente Estuvo pensado el Krav Maga para civiles o para militares? Entonces su creación fue para el mundo civil su creación fue aún así las raíces vienen de Hungría cuando aún no había migrado para lo que después sería conocido como Israel él empezó él fue un boxeador fue un lutador de lucha grecorromana fue un nadador fue un acrópata era una persona físicamente así muy bien desarrollada pero él veía que lo que él sabía funcionaba para el ring funcionaba para situaciones controladas y él veía que eso también funcionaba porque él era una persona especial y él veía su tío su padre que daban clase de defensa personal para la policía local y él desde joven él estaba siempre estuvo en este mundo y él veía que también estas técnicas no eran lo ideal para solucionar los problemas que él veía entonces él empezó a crear técnicas para que las personas comunes de la región pudieran defenderse él venía él venía al boxeo estaba acostumbrado a tipos del mismo peso de la misma talla claro y ahí en esa época Europa entre la primera y segunda guerra mundial eran personas más preparadas que atacaban personas menos preparadas entonces empezó a entrenar a esas personas con las técnicas que venía creando cualquier persona bueno la idea del camarada es que cualquier persona sea baja alta gorda o flaca vieja o joven puede defenderse exactamente tenemos alumnos de todos los tipos tenemos alumnos desde los 7 o 8 años de edad hasta los 70 y poco en Brasil tenemos un alumno que tiene 89 años que está entrenando tenemos muchos hombres muchas mujeres tenemos gente que ya viene de otras disciplinas gente que hizo competencias de otras artes marciales gente que nunca practicó ningún deporte en la vida la verdad el Krav Maga la mayoría de nuestros alumnos son personas que no se encastran en este mundo de las artes marciales así no tienen más tal vez más edad para que va para un gimnasio que la gente lo pegue no está buscando este tipo de acción quiere herramientas para que no tenga más problemas en la calle tiene que ver con bueno en los últimos años en Buenos Aires con el tema de inseguridad exactamente exactamente fue la verdad un poco por eso que yo vine para acá también yo daba clase en Brasil antes y yo daba clase en Rio y allá hay muchos instructores ya la estructura está bien formada y quería quería ver algún quería expandir también así seguir un poco el sueño de Imi de llevar el Krav Maga un poco para otros lados y ahí quería que sea un lugar cerca de Brasil porque yo sigo entrenando entonces sigo indo para Rio con regularidad y busqué un poco pase un poco por algunas ciudades de Sudamérica y me parecía que Argentina tenía un tipo de inseguridad para lo cual el Krav Maga tenía la respuesta perfecta ¿se entrenaron en Krav Maga policía gente de vigilancia de lo portuario también distintos uniformados de distintas áreas específicas? exactamente el Krav Maga cuando mira ahí tenemos eso que es eso fue en Brasil fue el entrenamiento para el grupo antiterror de las Olimpíadas de Rio de Janeiro la Marina del Krav Maga entrenan a Krav Maga para combatir posibles terroristas en la Olimpíada exactamente ya entrenan en el mundo todos los grandes grupos entrenan a Krav Maga la CIA entrenó a Krav Maga el FBI entrenó a Krav Maga varias equipas de la SWAT entrenan a Krav Maga en Francia el GGN entrenan a Krav Maga en Brasil ya dimos clases para el BOPE yo di clases bueno con lo del BOPE vos sabés que hubo una película que acá fue muy polémica que produjo un argentino y ustedes entrenaron al BOPE que era para contarle a la gente el BOPE era el grupo de tareas específicas que entraba a las favelas exactamente bastante temido por otra parte exactamente sí 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 y ellos tuvieron ya dos cursos con nosotros el último curso fueron cuatro meses de curso y el Krav Maga está dividido en 24 módulos entonces lo que un policía que va a entrar en una favela necesita saber es totalmente distinto de lo que vos necesita saber por ejemplo para defenderse en la calle ellos tienen otros derechos otras obligaciones trabajan con otro tipo de enemigo trabajan con otras herramientas entonces el Krav Maga está pensado para dar para cada tipo de persona específica la respuesta que necesita ahí por ejemplo que vemos acá es mi maestro el maestro Kobi fue un seminario que hicimos el año pasado el tema del seminario fue invasión a residencia lo que hacer si invasión de la casa exactamente vos estás en casa y percibe que alguien está ahí adentro o alguien te llevó para adentro y qué novela allí él está defendiendo un arma de fuego yo estaba apuntando un arma para su cabeza él estaba arrodillado como una posición de ejecución casi y él ahí está está defendiendo el arma sacando sacando el arma de la dirección de su cabeza atacando al mismo tiempo que es uno de nuestros principales principios en el Krav Maga defender y atacar al mismo tiempo y ahí está fue un seminario que duró un fin de semana vino gente de todo Brasil Argentina México de todos los lugares donde tenemos clases acá en Sudamérica y era para la conmemoración de los 50 años de entrenamiento del maestro Kobi hicimos eventos y acá por ejemplo y todos los años la Federación Sudamericana de Krav Maga que es la federación que yo represento acá en Argentina organiza un mes de clases gratis para las mujeres porque muchas muchas personas tienen miedo de entrar en este parece que van a entrar en un mundo distinto así que van a entrar en una clase de lucha una clase de pelea y no es bien así entonces buscamos durante este mes siempre durante el mes de marzo el mes de la mujer abrir los gimnasios que tenemos acá en Buenos Aires para que las mujeres que estén interesadas en conocer puedan entrenar tenemos un programa especial para ellas enfocando en las necesidades específicas de las mujeres por ejemplo como defenderse de violaciones como defenderse de robos de carteras como defenderse de personas que están simplemente molestando tocando y ahí fue parte de este curso donde estamos aprendiendo a usar objetos que la persona puede estar llevando en su cartera ahí estoy con la cartera en la mano izquierda porque decís que usen los objetos que pueden tener ahí a mano exactamente la idea es poder sea una cartera una revista cualquier cosa este vaso de acá es un arma este sombrero es un arma esta mesa es un arma este cenicero es un arma y si sabes cómo usarlo son muchas herramientas a más que tienes a tu disposición a tu alrededor y nuestro objetivo es enseñar al alumno a ver a mirar a su alrededor de manera distinta entonces no solo estar más atento a lo que pasa a su alrededor y eso es el principal para poder en defensa personal para poder evitar alguna agresión así tienes que perceber la agresión exactamente y eso es algo que con algunas técnicas se logra relativamente rápido y también perceber el enemigo y las herramientas que tiene al alrededor de manera distinta el cuerpo humano tiene muchas debilidades que uno normalmente no sabe entonces ¿cuáles son los puntos débiles? por ejemplo por más fuerte que sea el enemigo por más centrado que sea si yo entro con mi dedo en tu ojo lo vas a sentir por más fuerte entre nada que sea un golpe en el cuello también no importa tu fuerza lo vas a sentir nariz genitales son varios lugares donde si vos sabés cómo golpearlos logras golpearlos de manera rápida con algún golpe objetivo también el caramagrafo pensado para que cualquier persona lo pueda usar entonces una persona liviana tiene que lograr tener efectividad también en su golpe entonces trabajamos con la parte física también tienes que saber cómo llevar tu peso para el enemigo tienes que saber con cuál parte de la mano va a golpear para generar el máximo de presión sabiendo que la presión es inversamente proporcional a la área entonces significa que yo no voy a golpear con toda mi mano voy a golpear solamente con estos dos puntos y voy a tener más también más presión en el golpe y con eso logro igualar a una persona más débil y no tan entrenada de una persona más fuerte tal vez mucho más entrenada y va a lograr salir de esa situación ¿te pasó? me imagino que sí a lo largo de los años que alumnos tuyos tuvieran que usar lo que aprendieron muchas veces ya pasó conmigo ya pasó con varios alumnos ya tuve una alumna por ejemplo que estaba entrando en su casa cuando empezó a abrir la puerta sintió a alguien agarrando su pelo empujándola para adentro y solucionó la situación yo tuve un alumno que estaba que tenía el ascensor que da para su departamento cuando abre y ahí cuando abrió el ascensor había dos personas armadas adentro entrando él estaba solo en la casa con la mujer y fue una situación hasta interesante porque el día anterior habíamos entrenado una cerca técnica una situación parecida y entrenamos la situación que él tuvo que usar para definirse exactamente porque así hay situaciones donde vos podés pensar si tienes que reaccionar o si no tienes que reaccionar yo no enseño a mis alumnos que tienen que reaccionar contra alguien que te viene a robar plata por ejemplo pero hay situaciones donde no tienes opción y esta en mi opinión era una de esas situaciones dos personas armadas en tu casa sin que es y él logró desviar el arma del primero cuando él empezó a sacar el arma por la puerta logró desviar esta arma lo golpeó lo puso de vuelta para dentro del ascensor contra la segunda persona que estaba adentro que no tuvo ni espacio para intentar salir logró golpearlo algunas veces logró cerrar la puerta y salió todo bien y salió todo bien claro hay una cosa el tipo tampoco se imagina que vos podés reaccionar así exactamente la verdad él cuenta con el efecto sorpresa claro pero la sorpresa es el chorro nosotros intentamos disminuir el efecto sorpresa en nosotros mismos y invertir el efecto sorpresa y ser una sorpresa para el otro exactamente exactamente la idea en general la idea de las artes marciales es defenderse el clan maga es defenderse y atacar la verdad depende mucho de las artes marciales pero en la mayoría por ejemplo va a agarrar karate va a agarrar judo son dos personas que están esperando que se van a enfrentar y están esperando que uno ofrezca alguna apertura alguna brecha para que para que el otro pueda atacar en boxeo funciona así en karate funciona así en judo funciona así el clan maga la verdad funciona de manera muy distinta yo si vos está ahí yo estoy acá no va a pasar absolutamente nada pero en el momento que vos va a iniciar la agresión me viene a ahorcar me viene a golpear me viene a atacar de alguna manera ahí empieza mi trabajo yo no voy a 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 el judo antiguo. La verdad, hagamos la graduación del judo antiguo. Se empieza con principiantes, que no usan cinturón, sería el que ver entre el cinturón blanco, después cinturón amarillo, cinturón naranja y en esos tres primeros cinturones, recibís toda la información que vos necesitás para defenderte en la calle. Entonces, nuestro objetivo no es llevar a las personas a ser en cinturones negros. Nuestro objetivo es que tengan las herramientas para poder volver a casa. Entonces, blanco, amarillo, naranja, tenemos esa información. Después tenemos verde, azul y marrón. Donde se trabaja un poco más la parte de combate cuerpo a cuerpo. Y después el cinturón negro y ahí los dans en el cinturón negro, donde se trabaja más la parte del cramaga militar. Cosas que no son útiles para un ciudadano común. Exactamente. Yo viví en Brasil, entonces no sé, tener un fusil en mi cabeza no es algo tan imposible en Río de Janeiro. Pero sí, realmente no son situaciones tan comunes. Y en el caso de la instrucción militar, ustedes enseñan más a atacar que a defenderse. Depende mucho del objetivo del militar. Por ejemplo, un policía que está trabajando en la calle, en una esquina, él tiene ciertas reglas, ciertas herramientas y ciertos enemigos con quienes él tiene que lidiar. Entonces, este tipo de policía, él tiene que trabajar con el mínimo de fuerza para solucionar ese problema. Si a mí me vienen a atacar con un cutillo, yo tengo que golpearlo suficiente para estar seguro que va a estar en el piso y puedo volver a entrar a casa. Este policía, él no puede usar la misma fuerza y la misma agresividad que yo voy a usar. Entonces, lo tengo que entrenar para eso. Alguien que está haciendo seguridad en un shopping center, también misma cosa. Tiene que tener más cuidado con el enemigo que lo que yo tengo que tener. Ya un comando, por ejemplo, que va a entrar en alguna instalación y tiene que neutralizar a un enemigo, tiene otras herramientas, otras reglas, otras obligaciones. Y ahí se entrena específico para el ambiente donde va a trabajar y para cómo él tiene que trabajar. Hay muchas artes marciales que tienen detrás una filosofía, una manera de... ¿Cuál es la filosofía del Krav Maga? La filosofía del Krav Maga yo diría que es volver a entrar a casa. Esa es la filosofía. No tiene una filosofía... El Krav Maga viene de Israel. Su historia tiene mucho que ver con la historia del pueblo judío, pero el Krav Maga no tiene nada de filosofía judía por detrás, no tiene nada que ver con religión, no tiene... Esa es también la... El Krav Maga no es un arte marcial. Entonces, no tiene todo este tipo de filosofía que se encuentran las otras artes marciales. Es algo mucho más práctico. Entonces, yo diría que sería eso. Volver a entrar a casa, no importa lo que cueste, volver a entrar a casa. Y a vos, personalmente, como persona, ¿qué te enseñó el Krav Maga? ¿En qué cambiaste? ¿Qué aprendiste? El Krav Maga, la verdad, el trabajo principal, el trabajo inicial, trabaja mucho más con la cabeza que con el... Trabaja mucho con el cuerpo. La verdad, a través del cuerpo, su objetivo es trabajar la cabeza. Para poder reaccionar en la calle, necesitas dos cosas. Tienes que tener la preparación mental para eso y tienes que tener el conocimiento técnico para eso. No sirve que te enseñe... Yo, en 15 minutos, logro defenderte de un arma en tu cabeza, por ejemplo. En 15 minutos, logro hacer eso. Pero si no tienes la cabeza para eso, si la persona va a apuntar, va a empezar a tremblar, no va a lograr hacerlo. Y al contrario, también, si vos sos un loco, te gusta pegar a todos, etc., etc., y tienes la cabeza para enfrentar eso, pero no tienes la técnica, también no va a servir. No sirve, claro. Entonces, se trabaja mucho esa parte psicológica y eso, la verdad, cambió totalmente todo en mi vida. Yo vine ya de otras disciplinas marciales, ya hice artes marciales toda mi vida, pero es una manera de pensar muy distinta, mucho más objetivo, solucionar tu problema, no dejar las cosas para después, solucionar tu problema de la manera más simple, más objetiva, más rápida posible y es una filosofía que yo llevo para mi vida. ¿Y cómo haces para que el alumno mantenga la tranquilidad, aprenda a estar tranquilo frente a una situación crítica? Lo que buscamos es simular la situación en las clases, pero buscamos simular no solamente la parte física de la situación, la parte mecánica, pero la parte psicológica. Se empieza de manera gradual. El alumno que llega no lo puede poner en una situación muy complicada desde el inicio. Primero tiene que aprender a pararse, a caminar, a golpear con las manos, golpear con los pies, defensas básicas, pero después que esta parte básica ya empieza a estar adquirida, se simulan con cada vez más realidad la situación que va a encontrar en la calle. Entonces, por enfrentar esas situaciones, él empieza a ver eso como algo que... como algo conocido. Si vos nunca tuviste un arma en tu cabeza la primera vez que eso va a pasar, no van a ir a conocer el ataque. Si ya pasaste por eso algunas veces, se queda más fácil. Y eso lo hacemos durante todos los momentos de la clase, no solamente durante las simulaciones. Mi manera de hablar con el alumno tiene algún objetivo, la manera que él tiene que se portar en la clase tiene un objetivo, hasta la ropa que él tiene que usar en la clase tiene un objetivo. Todo el tiempo para que él trabaje su disciplina. Si él va a trabajar la disciplina todo el tiempo, va a enfocarse todo el tiempo y va a estar expuesto a las situaciones que él va a encontrar en la calle todo el tiempo, cuando la va a encontrar, por lo menos, no digo que va a estar tranquilo, no digo que va a estar así como si no estuviera pasando nada. Si no tiene miedo es un problema también. Pero por haber pasado por eso, él va a saber por lo menos lo que hacer con ese miedo y lo que hacer con esa... Porque adquiere seguridad y eso le permite no estar nervioso. Exactamente, exactamente. ¿Cómo ves Buenos Aires respecto al tema de la seguridad? ¿Cuánto hace que estás acá? Yo estoy hace ocho años acá. Entonces... O sea, bueno, viviste todo el proceso de aumento de la inseguridad. Exactamente, exactamente. Pero yo vengo de otro mundo. Para mí es una ciudad donde tiene sus problemas de inseguridad, claro, pero es una ciudad donde se puede caminar con el teléfono en la calle, se puede usar un reloj en la calle. Es una ciudad que tiene sus problemas pero son problemas que para mí son fáciles. Yo camino tranquilo por la calle, por ejemplo. Bueno, eso es el dolor negro de Gran Pagasta. Si vos no caminas tranquilo, no camina nadie. Sí, pero así. Es una ciudad que tiene sus problemas pero con algunos cuidados básicos se puede andar. Se puede andar. ¿Comparado con Río? Sí, comparado. En Río o en cualquier lugar que vos estés caminando puede aparecer una persona armada para robarte. ¿Armada en la calle? Exactamente. Acá, este tipo de cosas. No, acá eso pasa pero pasa mucho menos. pasa, yo sé que pasa dependiendo del lugar donde esté pero estatísticamente así me parece que la probabilidad es mucho menor. ¿Qué es lo que los alumnos no se bancan de las clases? ¿Qué detestan? ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? La verdad lo que más cuesta es llegar. Es el primer paso entrar en el gimnasio porque nuestros alumnos no son alumnos de gimnasio, no son alumnos de artes marciales, son justamente gente que no va para este tipo de ambiente. Entonces, entender que no está entrando en este tipo de ambiente de lucha, de competencia, de gimnasio, de no sé qué es lo que más les cuesta. Después que entrar es un ambiente, siempre hablamos de la familia Krav Maga, es un ambiente muy familiar. Las clases son agresivas, las técnicas son agresivas, pero las personas que entrenan no son personas agresivas. Por ejemplo, la federación tiene escuelas en todo Brasil y en varios países de Sudamérica. Una cosa interesante, por ejemplo, los alumnos cuando van a pasar vacaciones en Brasil o a algún otro lugar. Siempre que pasan por algún gimnasio que encuentran nuestro logo, son muy bien recibidos, ya hacen amigos desde el primer día. Entonces, es un ambiente muy tranquilo, pero lograr llegar al punto de ver eso es lo que más cuesta. ¿Qué pasaría, vos hablabas del tema de tipos agresivos, un tipo agresivo no serviría para una cosa así? No, claro que no. ¿Por qué? Porque queremos mantener ese ambiente de lo cual estoy hablando. Entonces, para mantener ese ambiente familiar, si yo tengo un loco en el medio, eso puede contaminar a la gente y puede también alejar a la gente que yo quiero tener ahí. Yo quiero tener gente buena alrededor mío y yo quiero que la gente que venga alrededor mío busque eso. Entonces, tenemos varios mecanismos hasta para tener cuidado con eso. Primero, la visión del instructor es importante. Si yo percibo que la persona viene porque está buscando pelear en la calle, esa persona no va a durar. Pero hasta si no lo percibo, la persona que busca ese tipo de cosas no se va a interesar mucho por la clase. Va a hacer una, dos clases, va a ver que no es lo que está buscando y ellos mismos van a durar. Yo te preguntaba desde el punto de vista técnico porque tengo la impresión de que un tipo agresivo no controla lo que hace y en ese caso es torpe. Exacto. Pero hay distintos tipos de agresividad también. Vos tenés gente tal vez con algún problema distinto ahí adentro que puede tener una agresividad más guardada que se va a demostrar en algún otro momento en casa contra los hijos, contra la mujer, contra, no sé, que parece afuera una persona buena pero por adentro es otra cosa. Eso es difícil de percibir pero se percibe siempre entregan algún indicio pero este tipo de persona también que no que está tranquila por afuera va a lograr seguir la clase bien, va a ser bueno técnicamente él mismo no se va a sentir no va a sentir que tiene lo que quiere. Y la idea con el agresor es escapar del agresor o detenerlo digamos entre comillas. Para nosotros civiles no es detenerlo porque imagina que alguien me viene a robar lo inmovilizo ¿qué voy a hacer con él ahora? Lo llevo a la policía y va a empezar a gritar que yo lo estoy en la semana yo me voy a quedar más tiempo explicando al policía por qué estoy en esa situación. La discusión de la palabra de uno contra el otro. Y además es peligroso porque bueno estoy inmovilizando a alguien no sé si él está con otra persona si pasa algún problema estoy ahí en la situación. La idea es reaccionar de acuerdo con la agresión y volver a casa. No estamos ahí para entrenar para que sea un vengador un policía algo así es alguien te atacó salir de esa situación voy en el camino para casa llama a la policía para decir que pasó esto pero no quedar ahí para prenderlo para hacer justicia. Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá a ver las redes ¡Ay perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta convertir tus puntos en recargas Así de simple así de fácil Macro cerca siempre Así de simple Así de fácil Macro cerca siempre Macro Macro Cerca siempre Macro Macro ¿Qué pasa con la gente grande tipo de 70 ponerte? Paso la misma cosa que con el con el joven a veces tienes algunas personas que tienen un poco llevan un poco más de tiempo para aprender las cosas tienen un poquito más de dificultad pero no es una clase que donde la parte física es tan importante buscamos mejorar esa parte física claro va a ganar más fuerza va a ganar más resistencia va a ganar un poco más de elongación etcétera etcétera pero el enfoque es dar herramientas para que pueda defenderse entonces no importa si vos tenés 15 años si vos tenés 70 años son técnicas simples que no necesitan patear una cabeza hacer un salto complicado son cosas que cualquier persona puede hacer entonces de 70 años se va a quedar cómodo igual que los otros la proporción de mujeres y hombres que se interesan por el tema como es estamos en más o menos 40% de mujeres más o menos yo pensaba que eran muchas más las mujeres no es una hasta cuando empecé tenía mucho más hombres la verdad cuando empecé estábamos no sé 20% de mujeres más o menos entrenando porque llegué a escuchar así de mujeres que venían de la clase eso no es para mí mujer tiene que aprender a coser no tiene que aprender a pelear escuché de mujeres exactamente pero no es una disciplina pensada para mujeres es una disciplina pensada para cualquier persona entonces con el tiempo la gente empieza a ver eso y terminar teniendo la misma proporción más o menos de gente que hay en Argentina en el gimnasio y en otros países pasa igual en Brasil estamos más o menos con 30% de mujeres en las clases siempre son menos mira si siempre son menos siempre son menos porque bueno aún estamos en una cultura que los 13 profesores que forman el creador de la disciplina donde están ahora dando clase de los 13 está el maestro Kobe y están más 12 en Israel y los otros ya no están más y el maestro Kobe llegó en la década de 90 con la autorización del creador y con la autorización del gobierno de Israel llegó a Río de Janeiro en enero de 1990 y ahí fundó primero la asociación brasileña de Karamagá y después fundó la federación sudamericana de Karamagá con el objetivo de mantener la mantener la técnica de la manera que fue creada por por no solamente la técnica pero también los métodos de enseñanza que eso es una cosa que se va perdiendo mucho en el mundo si busco un poco en YouTube en videos de YouTube va a haber unas cosas así yo no yo no reconozco lo que lo que hacen ahí así es mucha agresividad golpes de cualquier manera es lindo pero en donde en Brasil no en el mundo en distintos lugares en distintos lugares sí y la federación sudamericana de Karamagá fue creada para resguardar la calidad de la técnica y la calidad de la enseñanza eso es lo que lo que el maestro Kobi hizo acá en Sudamérica y los otros dos dan clase en Israel contame que imagen te quedó de tu maestro o te queda de tu maestro si yo tuve la suerte en Brasil tener acceso al más grande exponente de Karamagá en el mundo que fue un alumno directo del creador de Karamagá se llama Kobi Lichtenstein él es un israelí entonces empezó a entrenar con tres años de edad y su vida fue adentro de Karamagá a entrenar con tres años la verdad su familia entrenaba entonces él iba para las clases seguía a la familia y pedía quiero estar ahí también y me lo llamó para él va a probar y se va a quedar ahí una vez dos veces y después no va más seguir y el año pasado se cumplió 50 años de entrenamiento ¿qué edad tiene hoy? 53 54 y su vida siempre fue el Krav Magá él llegó en la década hizo un viaje para Brasil en una época muchos años atrás vio que como el Krav Magá podía ser útil para la población de Brasil después volvió a Brasil y trabajaba en el gobierno trabajaba así luchó en la guerra de Líbano fue una persona fue militar allá y bueno siguió pensando en eso y en algún momento apareció por la posibilidad de venir a Brasil y vino con él empecé a entrenar en 97 96 97 por ahí y es una persona interesante de ver cómo él lleva Krav Magá para todo en su vida cuando él habla él habla de Krav Magá parece que cuando él camina él camina pensando en Krav Magá es una es una persona muy interesante y es muy lindo tener la oportunidad de poder practicar con él y poder recibir información cuando vos decís que termina cambiándote la vida y termina dándote ¿qué tiene que ver con la seguridad frente a la agresión? la seguridad es una de las cosas es uno de los puntos porque yo recibo por ejemplo muchos alumnos que tienen más jovencitos que tienen problemas con bullying en la escuela y a veces vienen porque piensan yo voy a entrenar algo y la próxima vez que me va a pasar algo este lo voy a pegar y al final termina cambiando su postura cambiando su manera de mirar para las cosas y termina no teniendo más problemas que lo va a llevar a tener que pegar sin necesidad de pegarle a nadie exactamente y para mí ese es el gran cambio no solamente la seguridad pero como vos empezás a enfrentar los problemas de tu vida me parece que es lo que más llevamos vos decís prepararse para defenderse de la agresión y no ejercerlo si se puede sí eso sería el ideal primero no reaccionar también ya es una reacción pero cuando vos no reaccionas por miedo llegas a casa de una manera si vos estás caminando por la vereda ves tres personas de adelante y cruzas porque tal vez paso por ahí me van a pegar por adentro va a ser una persona si te sentís seguro caminas por la calle encuentras las mismas tres personas cruzas la calle igual pero cruzas la calle pensando yo voy a cruzar solamente porque si pasa algo acá voy a tener que explicar por qué tuve que pegar a esas tres personas entonces voy a cruzar y voy a volver tranquila a casa va a llegar en casa sentiéndose distinto se va a ver distinto y eso es algo que te cambia no tiene precio eso para mí a ver resumiendolo dirías que el karma es una manera de defenderse de la agresión exactamente pero eso sería resumir mucho en mi opinión resumiendo es esto pero es también un camino de vida ¿por qué? porque si vos solamente entras en el karma la verdad la mayoría entra en el karma por la defensa personal pero eso te lleva a mucho más cosas te lleva a mirar la vida de otra manera enfrentar tus problemas en el día a día de otra manera y y y y eso para mí es lo que es gran maga de verdad así es un camino de vida no es solamente una defensa personal su crédito está por agotarse ¿querés crédito? Tomá a ver las redes ¡ay perrito! disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta combatir tus puntos en recargas así de simple así de fácil Macro cerca siempre ¡Gracias!